Es un momento muy importante para nosotros, que las autoridades electas de las comisiones de fomento, formalmente ya como autoridades, y bueno, como venimos conversando desde hace bastante con nuestro gobernador Claudio Vidal, dispuestos a trabajar, sabemos que debemos hacer un gran esfuerzo por la situación, la situación económica de nuestras localidades, de la provincia, del país, sabiendo y teniendo la esperanza de que podemos salir adelante con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, podemos salir adelante. Nosotros somos un grupo de trabajo que tenemos que trabajar todos en forma, podríamos decir, delegando, delegando para poder trabajar, como se dice normalmente, en grupo, en equipo, y de esa manera creo que las fuerzas, las energías nuestras podrían dar mejores rendimientos. Nuestros ejes, precisamente es la producción y el turismo, debemos trabajar bastante en conseguir que se sigan afaltando la ruta, o sea, hay 75 kilómetros de ripio para ingresar a Lago Posadas, y además mantener las rutas, porque tenemos distintas vías, ruta 41, que podemos ir directamente de Lago Posadas a los antiguos, de Lago Posadas hacia el sur, por el Parque Perito Moreno, mantener esas rutas es importante, porque el turismo, de esa manera, porque hay paisajes hermosos en Lago Posadas, hermosos, y si ayudamos manteniendo las vías terrestres, va a ser mucho más importante la visita a nuestro pueblo, y que va en beneficio de todos. Sí, y bueno, decirle, es todo un buen desafío para trabajar por nuestras comunidades, que Lago Posadas yo siempre digo, somos una gran familia, y debemos seguir siendo así, así que cada uno nos conocemos, y luchar, trabajar por cada uno es muy importante.